Hoy vamos a hacer el cuarto problema de óptica de selectividad física 2017. Como siempre, el apartado B, el dedicado a problemas. Leemos. Una antena de radar emite en el vacío radiación electromagnética de longitud de onda 0,03 metros, que penetra en el agua con un ángulo de incidencia de 20 grados respecto a la normal. Su velocidad en el agua se reduce al 80% del valor en el vacío. Calcule el periodo, la longitud de onda y el ángulo de refracción en el agua. C igual a 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Vemos el esquema del problema. El ángulo de incidencia forma 20 grados con la normal N, que es una línea imaginaria perpendicular a la superficie de separación de los dos medios. El aire es el primer medio y el agua el segundo medio. El ángulo de refracción R debe ser menor que 20 grados, puesto que el agua tiene mayor índice de refracción que el aire. Los datos que nos dan son longitud de onda en el vacío, 0,03 metros, ángulo de incidencia, 20 grados, velocidad de la luz en el agua, 0,8 C, y lo que nos piden son periodo, longitud de onda en el agua, y ángulo de refracción. En primer lugar calculamos el índice de refracción en el agua. Sabemos que N es igual a C partido V. C partido 0,8 C igual a 1,25. Como veis, el índice de refracción no tiene unidades, puesto que estamos dividiendo velocidad entre velocidad. Aplicamos la segunda ley de Arnel de la refracción y obtenemos que el ángulo de refracción es 15,88 grados. Calculamos ahora la velocidad de la luz en el agua. Sabemos que es igual a 0,8 C. Será por lo tanto 2,4 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Para calcular el periodo, sabemos que la velocidad de propagación de cualquier onda en un medio material es igual a la longitud de onda dividido el periodo. Despejamos el periodo y será igual a la longitud de onda dividido la velocidad. Si lo aplicamos para el vacío, tendremos que el periodo será igual a 0,03 metros dividido 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, lo que nos da un valor de 10 elevado a menos 10 segundos. Aplicamos la misma fórmula para calcular la longitud de onda de la luz en el agua, que será igual a la velocidad de la luz en el agua por el periodo, igual a 2,4 por 10 elevado a 8 metros por segundo, por 10 elevado a menos 10 segundos, igual a 0,024 metros. Fijaros que hemos tenido en cuenta que el periodo de la luz no cambia cuando pasa de un medio a otro. Lo mismo podremos decir de la frecuencia puesto que son magnitudes ligadas. El valor obtenido de 0,024 metros lógicamente debe ser menor que el que había en el vacío, que era 0,03 metros.